Miren, el día 2 de junio, Insight Crime publicó un análisis sobre lo que está ocurriendo en Chiapas, que pues ya vimos, no es cualquier tontería, hemos estado subiendo en el canal mucha información sobre esto que está convertido en un horror, un verdadero horror desatendido, omisos los delincuentes de la Guardia Militar, omiso el gobierno que ahorita está pensando más en campañas electorales y en sus asquerosas corcholatas, y pues bueno ya ni qué decir del delincuente que trabaja como jefe de plaza del cártel del gobierno, el apestoso este de Rutilio Escandón, porque apesta a corrupción. Dice en este análisis Insight Crime, la disputa que hay entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco por rutas de migrantes y narcotráfico que viene de la vecina Guatemala, ha dejado miles de desplazados y decenas más de muertos en el estado de Chiapas al sur de México. Más de 3 mil residentes de frontera Comalapa, un municipio al norte de la frontera guatemalteca, se vieron obligados a huir de sus casas y al menos 60 personas han sido asesinadas en las últimas dos semanas, según el portal informativo animal político, citando al coordinador de la Guardia Militar allá en Chiapas. Estos desplazamientos y asesinatos obedecen presuntamente a una escalada relámpago entre facciones asociadas a los cárteles de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, de la cual dan testimonio grabaciones de video que circulan en las redes sociales en las que se ven narcotanques, estos vehículos fuertemente blindados usados por los cárteles, haciendo guardia en frontera Comalapa. El 29 de mayo el gobierno desplegó más de 1.500 efectivos del ejército y la policía para asegurar la zona en medio de una ola de ejecuciones, reclutamientos forzados, bloqueos de vías, según informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en Chiapas. El conflicto en frontera Comalapa lleva por lo menos dos años en gestación. En este tiempo, los mayores grupos criminales de México han tratado de arrebatarse unos a otros el control de rutas cruciales para el tráfico de narcóticos y de migrantes. En esta región de México, lindante con Guatemala, en especial a parte del centro sur de Chiapas, las actividades criminales son transnacionales, en especial el tráfico de drogas, armas y migrantes, dijo Javier Oliva Posada, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México. La violencia en Chiapas ha salido a la luz en medio de una serie de revelaciones sobre la expansión de las operaciones de los grupos criminales mexicanos hacia Guatemala, Un coronel guatemalteco reveló hace poco cómo oficiales corruptos ayudaron al cártel Jalisco Nueva Generación a traficar cocaína por el país desde 2017 y en abril Estados Unidos imputó a Ana Gabriela Rubio Sea, señalada de ser la cabeza de una red internacional de intermediarios que se dedicaban a comprar precursores químicos para la elaboración de fentanilo a nombre de los chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el chapo, desde su base en Guatemala. El sufrimiento en Chiapas se asemeja a la deplorable situación que se vive en los estados del norte de México, en la frontera con Estados Unidos, y se explica por lo estratégico de su ubicación sobre una importante ruta de tráfico transnacional de migrantes. En un momento en el que miles de migrantes centroamericanos siguen cruzando cada año la frontera entre Guatemala y México, muchos hacen una primera escala en frontera con Malapa, desde allí son llevados por entre las montañas hasta el embalse artificial de la Angostura y siguen hacia el norte en lancha o por carretera. En noviembre de 2022, 368 migrantes fueron detenidos en Chiapas después de haber seguido esta misma ruta. En una franja de 80 kilómetros de territorio fronterizo se mueven drogas y armas, y en el centro está frontera con Malapa. Según la agencia AP, varios documentos filtrados de la Secretaría de la Defensa de México el año pasado también identificaban a frontera con Malapa como parte de una red de localidades fronterizas usadas por el cártel de Sinaloa para hacer transbordo de cargamentos de cocaína. El nuevo brote de violencia se presentó por la apuesta del cártel Jalisco para expandirse a esta zona. Animal Político planteó que en frontera con Malapa hubo una división, por la cual ahora el cártel Jalisco controla áreas próximas a la frontera y el cártel de Sinaloa opera en las zonas montañosas hacia el norte de la población. Aunque la frontera es extensa y porosa, ellos están peleando esta zona. Las rutas que salen de frontera con Malapa diversifican los métodos de transporte para las actividades ilegales, señaló Oliva Posada a Incid Crime para explicar la especial importancia de frontera con Malapa. Esta violencia también es una extensión de una tendencia general en la pugna que mantiene el cártel Jalisco con el cártel de Sinaloa para contrarrestar su presencia en Guatemala. Una investigación de Incid Crime en mayo de 2022 permitió conocer el alcance de las actividades del tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas por parte del cártel Jalisco en Guatemala. El grupo ha hecho alianzas con clanes narcotraficantes guatemaltecos y ha corrompido a oficiales del ejército para el trasiego de cargamentos vía terrestre y marítima hasta la frontera mexicana. Esto ha incluido la formación de una alianza con los huistas, uno de los clanes de drogas más sonados de Guatemala, quienes antes trabajaban en su mayoría con el cártel de Sinaloa. Y pues llegó el cártel Jalisco, les ofreció más y por eso están peleándose ahora esta ruta. Y es una desgracia. Miren, el día de hoy subimos dos videos sobre casos de desapariciones en Chiapas, uno justamente en frontera con Malapa, en Chico Mucelo y el otro en Huixla. Les voy a dejar los dos videos, uno en la pantalla final y otro aquí en una de las tarjetas para que nos ayuden a compartirlos. Son casos muy tristes, verdaderamente tristes, reclutamiento forzado en el caso de esta chica de frontera con Malapa que se llevaron a su papá y a su hermano. Y en el otro caso el de Huixla es de una niña de 13 años de edad que está desaparecida desde el 24 de abril. Y es muy triste porque en el correo que enviaron me dice la persona que me lo mandó, que lo único que ha hecho el gobierno por ellos es abrir la ficha de alerta Amber por tratarse de una menor de edad. ¡Nada más! ¡Nada más! Es todo lo que han hecho. Todo. Una tragedia lo que se vive en Chiapas y teníamos mucho, mucho tiempo advirtiendo que esto se iba a poner así. Y la gente que sigue el canal lo sabe. Estábamos empezando a ver los indicios de lo que ocurría y suponíamos que iba a llevar la misma ruta. Es que esto lo hemos visto muchas veces en México. Así empieza a convertirse un estado en un punto rojo. Y así no nos equivocamos cuando señalamos mucho antes de 2016, 2015, lo que estaba pasando en Guanajuato. Y vean lo que es Guanajuato. Después hablamos de que Zacatecas llevaba ese mismo rumbo. Y vean lo que es Zacatecas. Y con Colima tampoco nos equivocamos. Y vean lo que es Colima. Lo mismo dijimos de Chiapas. Y hoy Chiapas está en disputa y va a empeorar. Eso desgraciadamente no me queda la menor duda. Saludos compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando click en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.